Estos son los últimos gobernadores que ha tenido Veracruz. Ni tengo cuentas en el extranjero, ni tengo propiedades en ninguna parte. No ha habido un solo gobierno que no se salve de un escándalo a nivel nacional. Es la primera ocasión en mi vida que escucho algo así, me parece realmente absurdo. Desde rivalidades, subidas de tono, hasta acusaciones de presunta corrupción e intimidación a periodistas. Yo nada más le pregunto... Este 2 de junio y elecciones en Veracruz, un estado donde la política es todo menos aburrida. ¿Pero cómo llegamos aquí? Bueno, Veracruz era un bastión priista, pero con el tiempo, esta brecha con el pan se empezó a cortar. Estos son los resultados de 1998. El candidato arrasó con más de 20 puntos de diferencia. En 2004 esto cambió. El priista Fidel Herrera ganó apenita, por menos de 1%. Eventualmente, agencias de Estados Unidos y Barcelona investigaron sus presuntos casos de corrupción y relaciones con el crimen organizado. Pero Herrera negó todo. Jamás, nunca recibimos en absoluto ninguna contribución, apoyo o donativo de grupo criminal alguno o fuera de la ley. En las siguientes elecciones, el tricolor emprendió una ambiciosa campaña para reinventarse ante el público. En Veracruz, el joven candidato Javier Duarte fue la cara del llamado nuevo PRI. Es este de aquí, cerca de Enrique Peña Nieto. En 2010, la alianza del PRI ganó otra elección muy peleada con el pan. Esta vez se decidió por solo 2%. El gobierno de Duarte estuvo marcado por fuertes acusaciones de corrupción. Tantas que poco antes de terminar su gobierno, tuvo que pedir licencia para enfrentar las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Y es para, sin soberbia lo digo, es para evitar que Veracruz siga estando en una coyuntura política y me permita a mí como persona, en lo individual, atender estas infamias. Cuando se dictó un orden de aprehensión en su contra, Duarte ya se había fugado del país. Se escondió un año hasta que lo detuvieron en Guatemala con un pasaporte falso. Al final, lo condenaron en México a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Además de una deuda millonaria, el legado de Duarte hizo que se desplomara por completo la popularidad del PRI en Veracruz. En 2013, el PRI tenía casi 30 diputados en el Congreso local. En las siguientes elecciones, se quedó con 10. En 2016, el pan acabó con el dominio del PRI. Su candidato, Miguel Ángel Yunes, le ganó a su propio primo en una pelea muy cerrada. Y ganó una minigubernatura de dos años. Yunes era un expriista que dejó el partido en 2008 para convertirse en opositor al PRI. Al menos en discurso. Duarte quiere engañarnos. Se quiere quitar la etiqueta de corrupto. Es un ladrón que deja a más del 60% de los veracruzanos en situación de miseria. Pero el pan no duró mucho en el poder. En 2018, cuando la ola obradorista arrasó con el país, Morena se llevó la mayoría en el Congreso local y la gubernatura por amplio margen. Su candidato, Huitláhuac García Jiménez, venció al del PAN PRD-MC, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador en turno. Sin embargo, este gobierno también se ha enfrentado a fuertes retos. Los últimos años tampoco han sido nada tranquilos. Está fuera de control. Son los químicos que llegan para fabricar la droga. Todo aquí en Veracruz. En Veracruz, en menos de 24 horas se han registrado tres enfrentamientos entre policías estatales e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy el Congreso se ve así. Morena tiene una clara mayoría ante los partidos de oposición. Ya veremos qué pasa en estas elecciones. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx-elecciones.